Este video que voy a realizar es para aquellos amigos, compañeros y clientes que lleváis mandándonos e-mail, contactándonos nosotros vía teléfono, whatsapp y demás, preguntándonos que nos parece el nuevo sistema PAN de Escalectri y el por qué hasta ahora no lo hemos tenido en tienda y demás. Os voy a hacer una pequeña comparativa de lo que es el nuevo sistema PAN Escalectri con el Digital System de Escalectri original, con el WASH, que es la mayoría que tenéis todos vosotros y estáis esperando para ver si dais el salto a las BAN o os quedáis con el WASH y también por último dar unas pequeñas referencias junto con Carrera Digital que es lo que en este momento actualmente es lo que yo estoy montando. Pues vamos allá, voy a hacer una comparativa, vamos a partir a partir del kit de las BAN, no hemos traído el circuito hemos traído un kit para probarlo, ya que ha sido imposible probar un circuito antes de la puesta en venta, por ese motivo nos hemos decantado para esperar, estamos esperando la app, estamos esperando el soporte para el Bluetooth y cuando lo tengamos todo podremos evaluar también eso. A día de hoy lo único que tenemos es esto, que vamos a hacer una pequeña evaluación acerca de él y ya cada uno que tome sus propias decisiones. Bueno pues vamos a comenzar, lo primero que os queremos explicar es que el kit este vendría con dos mandos, vendría con dos chips que se supone originalmente que traía un chip tipo A y tipo B, el tipo A se supone que sería para los de DTM, es más largo, todo lo que es el palillaje y la caja para meterlos en DTM, el A y el B se supone que era para los coches de rally, que son coches más cortos que habéis visto que han perdido la tracción. Tenemos para ellos el Lancia Delta y el Full Via que también vendría en este mes se supone en diciembre y también sería para ese tipo de coches o poder digitalizar otros coches clásicos. La guía sigue exactamente igual, sigue siendo la misma guía de chip V2 del Digital System, que luego se le quitaron los plásticos, bueno los plásticos, las partes metálicas que tenía y se convirtió en la guía WOS y sigue exactamente igual el mismo sistema en el APBAN. La guía nos servirían las mismas. ¿De acuerdo? Tenemos los dos mandos y tenemos un cambio de pista, ¿veis? ¿Qué es lo que traería? Un cambio de pista en recta, es lo que traería. ¿Por qué no trae el kit supuestamente o no trae una central? Porque se supone que el APBAN es compatible con cualquier sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un sistema Digital System, tenemos un sistema WOS o tenemos un sistema analógico, se supone que el APBAN sería compatible con cualquier sistema. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que con el sistema analógico, la compatibilidad, no hay problema. ¿Por qué? Porque esta pista alimenta directamente a la del APBAN. Se conectan, bueno en este caso no se conectaría los dos mandos, se conectaría solo el transformador que daría alimentación de 14 voltios a lo que es el APBAN. No hay problema. Como esta pista no se desconecta, es decir, podemos estar conectados con una pista analógica, con el APBAN, los coches están corriendo con un transformador de 14 voltios, no habría problema. Esta pista no tiene electrónica, aparte de lo que es la conexión de electricidad, por lo que esta pista nunca se va a desconectar. Siempre estaría funcionando y estarían funcionando los coches. También vamos a recordar para aquellos que empezáis de cero, que el sistema APBAN ha cambiado una cosa. Funciona como otros sistemas que hay digitales, de club y de competición, donde va por radiofrecuencia realmente, se conecta lo que es el mando con el chip. Ya no te hace falta la central, que era la encargada de dar la señal y de emitir la señal a la pista, igual que en el WOC que ocurría lo mismo, que era la central la que se configuraba y es la que mandaba la frecuencia, la que la mandaba a través de la pista, la mandaba al coche. En este caso van por radiofrecuencia, se conecta uno con otro y otro con otro. Por eso es su compatibilidad. Te da igual en qué circuito corras, en qué pista corras, incluso lo puedes meter en una de ninco, lo puedes meter en una de carrera, da igual. Es un coche teledirigido. Realmente es un coche teledirigido donde va un mando con su chip independientemente. Da igual. Mientras que haya chicha, entre comillas, mientras que haya chicha y corriente que le dé al coche para poder andar, el coche funcionaría. Eso es lo que nos estamos encontrando. En este sistema analógico no hay ningún problema, porque conectamos el transformador. Incluso fijaros que si compráis el sistema APBAN, vais a ver que la pista de conexiones APBAN es esta pista. Es exactamente esta pista. Se ha reutilizado esta pista, la habéis visto, se ha pintado de plata y aquí, veis estas dos protuberancias que hay aquí, se le han tapado con dos tapones plateados. Es decir, la pista de APBAN, la pista de conexiones, es esta pista, que solo le da corriente. Estamos esperando la pista Bluetooth, el tramo de Bluetooth, que sería distinto y también se pueden conectar transformadores, pero eso ya hablaremos cuando lo tengamos en mano. Ahora mismo lo que tenemos es eso. Entonces, está preparado para adaptarte del analógico, saltar al digital. ¿De acuerdo? Que nos encontramos con todo el tema de problemas que teníamos del digital y quiero saltar al APBAN. Puedes hacerlo perfectamente, pero en el digital y en el WOS ocurre una cosa. Que si no tenemos la pista, no tenemos una pista de esta metida en el circuito. ¿De acuerdo? Sabéis que cuando llevabais tiempo sin jugar con el APBAN, tenías un coche y te parabas, ibas al servicio, volvías y demás, él automáticamente pitaba, pi, 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 tres pedidos y se desactivaba por inactividad. Ocurría lo mismo también en el digital system. ¿De acuerdo? En algunos momentos. ¿Qué ocurre? Si estamos jugando con dos coches de APBAN en nuestro circuito WOS, habrá un momento donde como no utilizamos ningún mando WOS, no se utiliza ninguna parte de la central WOS, ella misma se va a desactivar. ¿Qué ocurre cuando se desactive? Corta corriente y se nos paran los coches. Es decir, ¿compatibilidad 100% entre los dos? No lo creo. ¿Vale? No puedes compatibilizar los dos juntos. ¿Por qué? ¿Puedes jugar con uno y con otro? Sí. Mientras que estás jugando con un WOS, con un coche WOS, sí puedes jugar con el APBAN. Pero no puedes jugar solo con el APBAN aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que no haya un coche WOS andando en pista, dejará de funcionar. Otra duda que tenemos y será fácil cuando tengamos el módulo Bluetooth es, si yo estoy jugando aquí, aquellos que por suerte pillaron la app y pueden ver el cuenteo de más, no hay otra opción de ver el cuenteo, si estoy jugando con un coche aquí, yo veré el cuenteo de ese coche. Pero de estos no. Estos coches no me aparecerán en la aplicación esta. Y cuando salga la aplicación ADVAN, se supone que me contará solo estos dos coches, con el nuevo chip y con el nuevo control que lleva. No creo que me cuente los coches que llevan del WOS y menos todavía del digital system, que sabéis que va por relé, en vez de por LED, como va el APBAN, que sigue siendo por LED, igual que va el WOS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿compatibilidad al 100%? No veo esa compatibilidad al 100%. ¿De acuerdo? Y el tema que tenemos es que podemos pasar de este sistema, del digital, podemos pasar del WOS y del analógico. Pero lo más sencillo, lo más sencillo y demás, esto está beneficiándose para aquel que tenga analógico, que tiene una central analógica, tiene una o tiene dos, ¿vale? Y lo puede conectar directamente. ¿De acuerdo? En este tenemos el problema ese, que ya sabes que como no hay un coche en WOS, se nos va a apagar. Y en este, en el digital system, tenemos también el problema de que, si yo tengo aquí, hay circuitos, compañeros que tienen circuitos con 7, 8 o 10 coches, dicen, yo es que quiero seguir jugando y quiero jugar con el ADVAN. ¿Vale? Tú puedes seguir jugando aquí, tu cuenta vueltas, tu pitbox, todo eso te lo marca esto, al coche que tienes en digital system. Pero ningún coche del ADVAN te va a hacer el cuenteo, te va a entrar en boxes, te va a cargar gasolina. Entonces, no tiene sentido jugar con coches de ADVAN en digital. ¿Por qué? Porque no hay igualdad entre ellos. Uno puede hacer el cuenteo, uno tiene gasolina y los otros no. Los otros es como si fuese un coche de radiocontrol por estos raíles. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Os voy a explicar otra diferencia más y sigo ahondando en lo que es el tema de electricidad. El ADVAN viene a 14 voltios, ¿vale? El digital teníamos a 18, transformador de 18, aquí tenemos a 14, aquí tenemos a 14 y aquí tenemos a 14. ¿De acuerdo? Bien. El sistema este nuevo anuncia que se pueden jugar 9 coches en pista. Yo particularmente y es mi opinión lo veo excesivo. Cuando en este ya se podían jugar 6, en este se podían jugar 6 y en este con transformador de 18 cuando jugaban 6 había una pérdida relativa de potencia en los coches cuando se jugaban ya 6 coches, ¿vale? En este ya no os digo, en el WOS tenéis que tener los 3 transformadores conectados que te da opción a conectar 3 transformadores y con 6 y uno fantasma, si tenías un circuito grande ha habido clientes que eran imposibles. Hemos tenido que intentar ayudarle para hacer puentes de electricidad o meter pistas de estas intermedias para intentar darle un poquito más de chicha al circuito ya que los transformadores van a 14 y pudiesen funcionar, ¿vale? ¿Qué ocurre en este si me están diciendo que pueden jugar 9 coches? Pues de primera es que si paso del analógico ya tendría un transformador puesto, ¿vale? Necesito una pista de estas para tener el kit este y pasar del analógico a las van. ¿Qué ocurre también? Que si compro el módulo Bluetooth, creo que el módulo Bluetooth trae para dos conexiones, dos transformadores. Módulo Bluetooth, puedes echar números, dos transformadores. Si compro un circuito viene con una pista de estas, ya tengo tres transformadores, es decir, podría jugar con tres transformadores, este sería el que me trae emplateado, el que me trae el circuito y ahora cuando compre el módulo Bluetooth puedo conectar otros dos transformadores más. Ya tendría tres transformadores, lo mismo que tenía aquí, lo mismo, exactamente igual, ¿de acuerdo? Tres transformadores de 14 voltios, pero aquí me dice que puedo jugar 9 y aquí me decía que solo 6. ¿Veis dónde está la diferencia? Algo no cuadra, ¿de acuerdo? Algo no cuadra, es imposible que con los mismos transformadores me puedan jugar nueve coches aquí, ¿de acuerdo? Que el consumo es menor, el consumo era mínimo, la central tenía cuatro luces y el consumo era mínimo. Y los mandos, que ahora lo veremos, estos no tienen luces, pero el consumo que hacían los mandos eran de sus propias baterías, que en este caso no traen baterías, traen pilas, que ahora lo veremos también, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, en cuanto a transformadores y demás, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues el que tenga ADVAN, lo que sí puede hacer, que se pueden encontrar, y baratas, yo tengo algunas, preguntar, son encontrar pistas, pistas de estas analógicas. ¿Por qué? Porque podemos poner pistas de estas analógicas por parte del circuito, conectarle a cada pista a su transformador y repartimos los transformadores por donde nosotros queramos. Como no hay limitación, porque no hay una central que nos podamos quemar, solo está esto, y la del Bluetooth te admite dos transformadores, podemos tener la del Bluetooth con dos transformadores, esta con uno, y podemos comprar otras dos más, para tener, por ejemplo, tres como esta, puesta en parte estratégica del circuito, y las dos del Bluetooth, ¿vale? Tendríamos con eso cinco, ¿de acuerdo? Transformadores también tenemos, ¿vale? Y están también a muy buen precio. Entonces, mi recomendación, aquel que vaya a pasar del WOS al ADVAN o del digital al ADVAN, ¿vale? Vaya a empezar y demás, lo principal es tener pistas de conexiones para pincharle transformadores y tener chicha en el circuito. Si no, va a ser muy difícil, porque esto no afecta a nada, porque esto iría por radiofrecuencia, así que en eso no nos afectaría la central. Y luego el módulo Bluetooth, que ya controlaría lo que son las vueltas, tiempo y demás, que ya veremos cómo funciona en el momento que nos llegue, ¿de acuerdo? Porque todavía está pendiente de llegada y no sabemos fecha exacta de llegada. Se habla en diciembre, pero no se sabe exactamente. Bien, pues una vez vistos los distintos circuitos que tenemos, las distintas posibilidades que tiene Scalectric, ¿vale? Vamos a abrir esto y os voy a enseñar con detalle los mandos, el chip y las guías, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña comparativa con lo que hay con WOS, compatibilidad, con Digital System y con Original. Seguimos. Bien, pues vamos a continuar con la comparativa de mando. Os he puesto el ejemplo del mando del Digital System, el del WOS y el del nuevo Advan, ¿vale? También he puesto un chip V1, V2 no nos queda en este momento para hacer la comparativa, lo he estado buscando, pero no lo encuentro, están ya difíciles de encontrar, ¿vale? Del V1 del Digital System, el chip de WOS con el Digital System y el chip nuevo de Advan, los tres con sus correspondientes guías, ¿vale? Vamos a empezar si queréis por los chips, vamos a ir viéndolos, vamos a acomodarnos y vamos a verlos, vamos a ver. El chip del Digital System tenemos ahí el del Digital System, el V1 que tenía estas pletinas y el V2 era exactamente igual, pero con otras pletinas más aplastadas, igual que las tenía el Advan, igual que las tiene el... perdón, el WOS y el Advan, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia que nos encontramos. En las guías teníamos estas guías para el chip V1, con esta cogida más gorda, y la finera que hemos dicho sería esta, ¿vale? Para el chip V2. Si os fijáis, la diferencia entre esta guía a la de WOS, que salió posteriormente, y a la Advan, es exactamente la misma guía, simplemente que aquí tenía una parte reforzada metálica, ¿vale? Que le daba más consistencia, algo más de peso, y en el WOS eliminaron esa parte, se hicieron totalmente de plástico, ¿veis? Se hicieron totalmente de plástico, ¿vale? Integra. Y la de la Advan, pues sigue exactamente igual, mantiene la misma guía que había en el WOS, ¿de acuerdo? Exactamente de plástico, pulsamos el gatillo, pulsa la piecita del vástago del chip y saldría el pequeño cambio de carril, ¿de acuerdo? Que es el que siga con el mismo sistema, tanto en Digital, en Advan y en Bosch. Seguimos con el mismo sistema, no ha cambiado nada, ¿de acuerdo? Eso por ahí. En cuanto a chip, pues mirad, el chip digital, ya sea el V1 o el V2, con el de WOS, realmente se diferenciaba poco. La cogida estaba en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Estaba en el mismo sitio y demás, y el vástago llegaba a donde estaba el palito para el cambio del chip. ¿Qué nos ocurrimos, que nos encontramos con el Advan? El Advan nos va a encontrar esta diferencia, esta ligera diferencia, el tamaño es el mismo, ¿veis? El tamaño es el mismo del chip, igual. Estas son las patas largas y que vendrá otro, que será el V supuestamente con patitas más cortas. Vamos a quitar la guía para que lo veamos bien, ¿de acuerdo? Nos encontramos esto, el tamaño es exactamente igual, este, imaginaros que es el V2, que tenía las platinas igual que esto. Lo que pasa es que han cambiado, lo que es el imantado que tiene, el pequeño vástago que hace el cambio de carril, en vez de ser tan largo que estaba atrás, que podía perder eficiencia y fuerza al empujar el vástago, lo han adelantado, lo han puesto aquí delante, lo han hecho más corto, y han puesto esta pieza en vez de detrás, lo han puesto delante, ¿de acuerdo? Por lo demás, en cambio, nos encontramos también, vamos a separar el de este y nos vamos a quedar con WOS y con Advan. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, ahí, perfecto, ¿veis? Han cambiado lo que es el chip internamente, ¿vale? ¿Qué diferencia nos estamos encontrando también principalmente? Pues la siguiente, voy a parar un momento el vídeo, ahora continuamos, voy a encender luz para que se pueda apreciar. Bueno, volvemos, vamos a ver, ya hemos colocado el chip para que se puedan apreciar bien los detalles, lo que hemos dicho antes, el vástago lo tendría más atrás, comienza y este lo tenemos delante. En cuanto a tamaño es igual y cogida es igual, tiene las mismas cogidas, ¿veis? Aquí los dos agujeritos estos pequeños, significa que tiene las mismas cogidas y delantera es igual. Es decir, este chip que es de Advan nos sirvía para los coches que teníamos antes en el WOS y los digitales del V2, ¿vale? Igual que el WOS, ¿vale? Podemos comprar los nuevos coches que van a salir de Carrera, de Carrera, perdón, de Escaletri Advan, podemos comprar los nuevos coches, ¿vale? O coches analógicos y montarlos en nuestro sistema WOS, ¿vale? Porque la cogida es exactamente igual, el tamaño del chip y lo que es cogida es exactamente igual. Solo cambia lo que es la estructura interna del chip, ¿lo veis? Cambia esto, nos encontramos que el LED que teníamos aquí, en los anteriores, voy a coger uno, en los del Digital System teníamos el relé, perdón, aquí lo tenéis, esta pieza que era la que hacía el cuenteo y se encargaba de todo, que pasó a ser un LED, lo tenemos aquí, ¿vale? Pues nos encontramos que en el WOS lo tenemos aquí, ¿veis? Que el que hace el contacto con la pista, que ya tenemos nuestro LED y demás, en este caso no tenemos, ¿dónde está? ¿Lo veis? Ha desaparecido, ¿por qué? Porque te lo marca en la radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Ha cambiado el sistema, ¿vale? Ya se controla con el mando directamente y es el que hace que hace el cuenteo por vueltas, te lo cuente y demás, por eso necesitamos el módulo Bluetooth para todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, no es compatible uno con otro, un sistema, es decir, los coches que me va a leer en este sistema, que esté jugando con WOS, no me lo va a leer en Advan, igual que los que estén jugando en Advan y tengo algún coche WOS, no me lo va a leer el módulo Bluetooth, no me lo va a leer la aplicación, son dos aplicaciones totalmente distintas, esto tenedlo claro, la aplicación de WOS no me va a servir para el Advan y la aplicación de Advan no me va a servir para el WOS, ¿de acuerdo? Vamos a partir de ahí, eso sería en cuanto a los chips, yo creo que ha quedado lo suficientemente claro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los mandos, ¿de acuerdo? Voy a cortar, los coloco y os los explico. Volvemos, bueno, bien, tenemos los tres mandos, Digital System, WOS y Advan, ¿qué nos hemos encontrado? Un gran avance, aquí hubo una evolución del Digital System al WOS, pasamos de un mando cableado, ¿de acuerdo? Donde no teníamos nada, nada más que el gatillo y el botón de cambio de carril, a un mando totalmente inalámbrico, ¿de acuerdo? Con batería, con el cambio de carril, nuestro gatillo exactamente igual que tenía este, pero con unos cuantos extras. El extra cual era, teníamos una luz aquí que nos decía la configuración, si se configuraba, nos marcaba el nivel de gasolina que teníamos, la aceleración, la gasolina del coche, aceleración, si no se nos quedaba sin batería empezaba a parpadear en rojo, es decir, teníamos todo eso, más la opción es de poder encender y apagar las luces del coche, más configuración, podemos configurar la velocidad para los niños, el fuel si queríamos jugar con el pitbox, con el parada en boxe, más, menos, la frenada del mando del coche, todo esto era configurable con este mando y además con batería, ¿de acuerdo? Entonces fue una gran evolución de aquí a aquí, bravo por Scaletti en este momento, porque lo supo hacer bien, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos encontramos? Pasamos del WOS a las BAN, pues esto no es una evolución, esto sería una involución, es volver atrás, bajo mi punto de vista, ¿qué nos encontramos? Hemos perdido la batería, una batería que se recargaba como cualquier móvil, con un cargador de móviles que tenemos todos y se cargaba y tenías mucha autonomía, nos encontramos pilas, han reducido el coste en ese sentido y han puesto pilas, va un mando con dos pilas, ¿de acuerdo? Empezamos por ahí. ¿Qué hemos perdido también? El sistema de luces de configuración, teníamos un sistema de luces de configuración que nos informaba, que nos daba mucha información, aquí ha desaparecido, para abaratar costes ha desaparecido, no está, ¿vale? ¿Qué más teníamos? Para configurar este, se encendía aquí el mando, lo configurábamos, ¿vale? En este caso ha desaparecido el tema de configuración de mando, solo existe este botón, que es para configurarlo con su chip, un radio control, ¿de acuerdo? Enciendo los dos, se ve el sistema uno a otro y queda configurado, ¿vale? ¿Qué más hemos perdido? El sistema de luces, antes podíamos encender y apagar luces aquí, no lo tenemos tampoco, se lo han quitado, y la selección de opciones tampoco está aquí, tendríamos que tener el módulo Bluetooth, se supone, para poder configurar independientemente cada coche las opciones que queramos, pero hasta el día de hoy no la tenemos. Y luego teníamos el botón de cambio de carril, un botón brusco en condiciones, y este botón, lo vemos más en deble, ¿vale? Un botón más de juguete, en ese sentido. ¿Apreciaciones a primera mano o a primera vista? Vamos a ver, si le montamos cada uno su batería, este mando, cuando tenga las dos pilas, se supone que debe de pesar bastante más, pero es un mando muy ligero, muy frágil, ¿no? Es un mando que se vea un mando consistente para un sistema digital, un sistema que cuesta dinero, y si cuesta algo menos que es el WOS, porque la gente también nos dice, es que el WOS era casi 300 euros, y este son 199, claro, pero a este circuito se le han quitado muchas cosas, los coches vienen sin luces, vemos el mando que se le ha quitado mucha configuración, se le ha quitado una pista de conexiones del WOS que costaba mucho dinero, con configuraciones, con opciones, con cuenteo de vuelta, que la misma pista te decía quién ganaba, por lo menos, en esta no hay nada, en esta necesitamos el módulo Bluetooth sí o sí, entonces si empezamos a sumar lo que necesitamos en esta y más transformadores, al final el WOS era barato, realmente, ¿vale? Pues la diferencia, yo creo que por mando ganará siempre el WOS, en ese sentido, ¿vale? Aquellos que tenéis el WOS, consejo personal, yo me mantendría en el WOS hasta que las van, se vea que empieza a funcionar, se vea que está la aplicación en el mercado, y que es operativa 100%, cuando esté funcionando al 100%, porque ahora mismo sin la aplicación, el ADVAN es una copia del WOS, una copia mala del WOS, ¿de acuerdo o no? Cuando esté la aplicación, podremos opinar de otra manera, pero ahora mismo sin la aplicación y sin el Bluetooth, ¿vale? Lo que es el control y demás, tenemos lo mismo que teníamos en el WOS, ¿vale? Lo mismo, coche dando en vueltas, pero en el WOS por lo menos poníamos configurar la carrera, a vueltas, dábamos las vueltas y veíamos porque la central no lo permitía, en este caso no nos permite nada, no tenemos ninguna opción que teníamos en el WOS, hemos perdido todas las opciones que teníamos en el WOS, entonces es un paso atrás del WOS, ¿de acuerdo? Mi opinión, yo esperaría, aquel que tenga analógico perfectamente puede saltar al WOS, porque del analógico pasará a jugar con varios coches en pista, es un sistema divertido, es un sistema muy divertido, entonces si tiene analógico que no tenías una inversión grande, puedes pasar directamente, si tienes digital, puedes pasar, pero ya sabes que todo lo que tienes digital solo te van a valer las pistas, lo demás no serviría absolutamente nada, ni coches, ni chip, algún coche digital que le podrías adaptar de montar el Shigabank, pero poco más, y perderías lo principal del digital, lo que mejor hicieron en el digital, era el cuenta vueltas, el crono, tu pitbox comparada, todo esto que era independiente de estos accesorios se fue perdiendo aquí, que lo echamos en falta, y se ha perdido aquí, y se va a seguir perdiendo, entonces el que tiene el digital, lo tiene bien montado y funcionando, es un absurdo cambiarse, sinceramente, si lo tienes bien y te funciona, es un absurdo, para los que tienen analógico, sí, pasan a un sistema digital, y esto es lo que hay en el mercado, no recomendaría irse a un WOS o a un digital, porque está descatalogado y es difícil encontrar material, y los que tienen WOS, yo tuve WOS, yo he sido de digital, he sido de WOS, he sido y soy de carrera digital, ahora mismo actualmente, Advan no me convence aún, no me convence aún, tendrían que cambiar mucho las cosas para que me pudiera convencer y cambiar, si yo tuviese un sistema WOS montado, yo me quedaría con el sistema WOS montado, no cambiaría Advan, la única opción por la que cambiaría es porque el sistema de Bluetooth, de cuenteo y la aplicación, fuese lo suficientemente buena, ¿vale?, y efectiva, para que cambiase lo que no tengo aquí, que no lo tengo, ¿vale?, conseguirlo con este, pero si no, no, y el tema de incompatibilidades, algunos pensáis, bueno, sigo con este, pero puedo jugar con este, ya lo habéis visto, los coches que corran en este no te los va a contar la aplicación de este, y los que tengan la aplicación de este, no vas a poder correr con coches de este, ¿de acuerdo?, esa es la incompatibilidad que tiene el sistema principal, ¿de acuerdo?, aparte de eso, ¿qué os puedo decir?, yo os recomendaría a algunos que estáis cabreados que no queréis mantener lo que es Caletri, yo lo principal que os digo es, lo que tengáis mantenerlo, aquel que quiera, aquel que quiera probar, adelante, bienvenido sea, ¿de acuerdo?, que no tenéis otra alternativa en España que es carrera digital, carrera digital funciona muy bien, lleva muchos años, hay una gran estabilidad, hay un catálogo muy amplio, tienen sistemas y mandos inalámbricos, mandos con cables, todas las posibilidades que daba esto, que da esto, lo da carrera, ¿por qué?, porque carrera es el origen de todo esto, es que al extra en su momento el WOS fue una copia de lo que ya estaba funcionando en carrera, y las van a una copia del WOS que es una copia de carrera, carrera tiene las opciones de módulo bluetooth para conectar lo mismo que van a poner esto, una app, y la app funciona perfectamente, desde hace muchos años, funcionando al 100%, y también tiene la opción de que aquellos que quieran tener los módulos grandes, el cuenta vueltas, su crono, todo físico, su puente con luz, semáforo y demás, que es lo que había en el digital system, también lo tenga, es decir, carrera te da la opción de tener lo físico y lo digital que te dan estos equipos, ¿de acuerdo?, así que cada uno decide libremente lo que quiere montar según su presupuesto, y como he dicho siempre, lo niño que sea y la ilusión que tenga, y lo profundo que sea el bolsillo, porque para comprar cualquier sistema de estos digitales, siempre hay que hacer un reembolso más grande, ¿vale?, que en el tema del analógico, ¿vale?, que sería algo más barato. Bueno, espero con esto haberos ayudado, no obstante, el próximo fin de semana, 7 de diciembre, voy a estar el sábado, vamos a montar una pequeña mesa en ForoLog Madrid, ¿de acuerdo?, iremos bajo Andaluz78slot, veréis nuestra pancarta, podéis acercaros al stand, podéis preguntarnos lo que queráis, las opciones de Advan, de Woz, de Digital, de Carrera Digital, llevaremos recambios de ambos sistemas, llevaremos coches de Digital, de Woz, de Advan llevaremos algo, poco, porque no hay mucho, ¿de acuerdo?, pero llevaremos algo, pero responderemos a vuestras dudas, echaremos un rato de charla entre amigos y demás, agradable, y también aparte de estos tres, llevaremos lo que es Carrera Digital, llevaremos ofertas con coches algo más barato que están en la web, ya sean 1.24, 1.32 y muchos recambios, ¿de acuerdo?, pues os esperamos, un saludo y gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.